¿Me encontré? 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 ¿No? ¿Me encontré? ¿Me encontré? ¿Me encontré? ¿Me encontré? ¿Abajo? ¡Abajo! 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 ¡Increíble amigo! ¡Sigue destruyendo esas armas pesadas para que mis muchachos puedan avanzar y abrir las puertas al infierno! ¡Abajo! 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 ¡Suscríbete! ¡Está en posición! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Buenas jugadas! ¡Vamos! 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 ¡Es él! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Es la última torreta del lado norte. Voy a entrar y ayudar a encontrar el dispositivo de transferencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya estamos de vuelta! ¡Ahora, amigo! ¡Abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Mátalos, amigo! ¡Muchachos! Encontramos el dispositivo de transferencia Los muchachos lo sacaron y van a usarlo Para una gran fogata Voy a disfrutar viendo cómo se quema esta mierda ¿Cómo funciona? La enciendes, te atas a ella y sufres Mientras te da vuelta por dentro como un guante Núcleo explosivo ¡Átame! Epa, espera un segundo Pensé que hablaríamos sobre esto, Cole Si quieres un nuevo poder ¿Qué te parece uno de los míos? ¿Qué te parece si me das alguno de tus poderes, eh? ¡No! Debes admitir que intercambiar poderes tiene sentido Cuanto más fuertes seamos como equipo Más cosas lograremos Mira lo que hicimos hoy Cuanto más grande mejor Esto, esto lo está bien Bueno, mira Nix y yo intercambiaremos poderes Y después le destruiremos Lo prometo ¡No! No, si debes intercambiar poderes con alguien es conmigo Si lo eliges, se acabó lo nuestro Si la eliges, no me dejarás opciones, Cole Tendré que perseguirte como un criminal Ah, las mujeres ¡No! ¡No!